Yo digo que estamos permanentemente en una prensa, pero a esto siempre ha resaltado que no hay ninguna lista que se presenta en PUN. ¿Por qué no se hace una depuración a los socios que no participan activamente o que no están en la parte de prensa? En el caso, por ejemplo, digamos que nosotros como comité electoral solamente procedemos al tema electoral. Hemos convocado para que justamente en este día 16 se pueda hablar de ese tema, dialogar sobre ese tema, porque hay mucha gente, hay colegas que ya han fallecido, hay colegas que ya no hacen prensa, hay colegas que se han retirado de la región, ¿no? Entonces, esto desmerita la labor de la federación, porque no podemos organizarnos, no podemos hacer ninguna actividad, porque obviamente pues con 27 personas en un gremio no hacemos nada. Entonces, precisamente esta asamblea es para convocar y también tratar su tema, ¿no? Otro tema que los agremiados han reclamado es que en estos dos años de pandemia, muchos periodistas no han laborado, muchas empresas que formaban parte de nuestro recurso monetario para, digamos, en el tema de publicidad, han cerrado, ¿no? No se han podido pagar las cotas y esto se vuelve un federado pasivo y no puede participar en las elecciones. También se va a ver el tema de las cotas para que se pueda, digamos, de una u otra forma, digamos, pedir para que la central nos condone las deudas e iniciar de cero este gremio que es la federación. Por eso lo convocamos a todos los colegas que, por favor, vengan en el día sábado a las 9 de la mañana en el local de la Casa del Maestro, que estamos convocando a una asamblea extraordinaria para tocar los siguientes temas. Por ejemplo, el primer tema es el informe de las elecciones nacionales realizadas el día domingo, la conformación de la Junta Directiva Transitoria del Centro Federado, los próximos actos celebratorios y asuntos varios que tenemos que, digamos, son las linternas que se tienen que ver en la Federación Colegre. Señor Lucho Saavedra, a la fecha, ¿cuántos agremiados hay en esta federación? Actualmente, históricamente, tenemos como 130 agremiados, pero los activos que están llevando constantemente a esta actividad somos unos de 40 o de 35 personas. Ha habido elecciones el día domingo en el cual no ha habido candidatos para la base PUNO. ¿Esto debido a que cuáles han sido los problemas? Al parecer hay un tema de disconformidad con la directiva actual, que ha impedido que algunos colegas puedan, digamos, participar, pero a pesar de que hemos hecho la convocatoria por tres oportunidades, les hemos dado las facilidades para que puedan escribir sus listas, no ha realizado. Entonces, esto conlleva a demostrar que nuestra federación poco a poco está perdiendo interés entre los mismos colegas. A razón de esto, que no ha habido candidatos y no tenemos listas, no hemos podido elegir una Junta Directiva para los siguientes años. Es por eso que llamamos a esta asamblea el día 16. ¿En esta asamblea se contempla quizá conformar un comité para...? Se va a conformar un comité transitorio que lleve las ritas de la federación durante dos años, el periodo que se elige es cuatro años, pero esta comitiva solamente va a dejar dos años nada más. Es decir, se va a conformar un comité para que presida precisamente la federación. ¿Se va a hacer una elección o cómo van a...? Se tiene que hacer una elección con los federados que estén presentes en la reunión. ¿Cada cuánto año se elige, usted decía? Se elige en cada cuatro años. El día domingo ha habido elección nacional. A nivel nacional solamente ha habido una sola lista. En las diferentes ciudades, regiones, ha habido dos o tres listas que han peleado. Pero en PUNO obviamente no había ni una lista. Entonces, digamos, nos quedamos acéfalos en la federación y tenemos que buscar cómo reactivar nuestro grupo. Por último, haga un llamado entonces a los agremios. Bueno, convoca a todos los colegas federados pertenecientes a la Federación de Periodistas Centro Federado de PUNO para que puedan asistir a esta asamblea extraordinaria el día sábado 16. La primera situación es a las 8 de la mañana, la segunda a las 9 de la mañana para que podamos tratar los siguientes puntos. Tenemos, por ejemplo, ahí el informe de las elecciones realizadas el día domingo, la conformación de la Junta Transitoria del Centro Federado y también los acuerdos para los próximos actos celebratorios de nuestra institución. Muchísimas gracias. Entonces hemos conversado con Lucho Saavedra, también ha gremiado al Centro Federal de Periodistas de PUNO. Bien, amigos, nosotros regresamos más adelante con otra transmisión en vivo.